Todos con Octavio Martínez Vargas Ahora sí vas a ganar Porque hoy Octavio te va a apoyar Ahora sí a disfrutar Pues con Octavio vas a ganar La vida ya está muy dura Gobierna la tiranía Más te hemos vuelto a la hora Aquí en la colonia de Vista Juárez Nos invitamos a ganar una colaboración Y el octavo de este 7 de junio Tuve que mandar a mis hijos al Distrito Federal Por los programas sociales que tienen allá Que aquí no se han dado Y aparte por el sistema educativo Que no nos favorece mucho La seguridad pública Bueno pues también allá es un poco más confiable Y ese es el motivo por el cual Tuve que sacar a mis hijos del Estado de México Y llevármelos al Distrito Federal Saber lo que necesitas por tu familia Aquí está él Ahora sí vas a ganar Porque hoy Octavio te va a apoyar Ahora sí a disfrutar Pues con Octavio vas a ganar Pues con Octavio vas a ganar ¡Eso! Este 7 de junio Vota por Octavio Martínez Tu candidato a presidente municipal De Catepec ¡Vota PRD! Ahora sí vas a ganar Por tu salud ahora sí Hay quien se preocupe por ti Ahora sí a disfrutar Siente cambiar a la cosa Con Octavio tú lo notas ¡Eso ya aquí vas a ganar! Dime, sigue, Octavio Martínez Te vino a apoyar Octavio Martínez Vargas Mejoraremos el destino del municipio Por un Catepec más seguro Más y mejor educación Y mucho, mucho más Este 7 de junio Vota por Octavio Martínez Vargas ¡Ciatapec! 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 Ahora sí vas a ganar Porque hoy Octavio te va a apoyar Ahora sí a disfrutar Pues con Octavio vas a ganar Vota por Octavio Martínez Vota PRD ¡Ciatapec! 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 ¡Gracias!